...cuidado con los que prometían cosas que no podían ser cumplidas. Lo dijo quien llegó a ser presidente del gobierno prometiendo 3 millones y medio de empleos. Ha habido una sola promesa electoral que Rajoy ha cumplido. Rajoy en 2008 dijo, refiriéndose a Camps, este es el modelo que yo quiero aplicar para el gobierno de España. Y en 2011, Javier Arenas le secundó y dijo, gobernar es imitar a Camps. Bueno, esto es seguramente lo único que el gobierno del Partido Popular ha cumplido de todo lo que llevaba en el programa electoral. Han convertido el gobierno de la Generalitat Valenciana, han convertido por desgracia al país valenciano, en un ejemplo de un modelo fallido, de un modelo fallido de país. Lo han convertido en un modelo fallido de país que la Comisión Europea está investigando por falsear las cuentas. Por cierto, con un recurso del gobierno español para paralizar esa investigación. Lo han convertido como un modelo fallido de país con más de 140 causas de corrupción abiertas tan solo en Valencia. Lo han convertido en un modelo de indignidad, con Terra Mítica, con el Palau de Lesars, con el aeropuerto de Castellón, con Fabra, con los trajes, con los bolsos, con la Gürtel, con la NOS, pero también, no exclusivamente, un modelo de indignidad, también un modelo de saqueo. Se estima en 12.500 millones de euros lo saqueado por el conjunto de tramas mafiosas en la Generalitat Valenciana. Lo mismo que el presupuesto de toda la Generalitat en 2013. La corrupción no es solo un problema moral, es un masivo saqueo por el que unos pocos, incapaz de poner en marcha las instituciones públicas, incapaz de poner en marcha el desarrollo, se han lucrado con lo de todos y todas. Y a los problemas de la mafia se les enfrenta como a la mafia, fuera y a exigir responsabilidades de todo lo que han robado a los valencianos y las valencianas. Gracias. 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 Gracias.